Don Felipe, te traje un helado de garambullo, te traje un helado de garambullo, mira, mira, ven, bien sabroso, mira, córrele Está bien, bien, bien sabroso, está bien sabroso el helado de garambullo, córrele para que lo pruebes Ah, para que lo pruebes, sí, está bien sabroso Mira, mira, ven, ven, mira, ven, pues ni siquiera lo has visto y ya estás preguntando que cómo va, oye, pues ni que fuera, ni que se comiera con tortilla, mira, ven Ni siquiera sabes que es un helado de garambullo, a ver, ven, mira, ven, es que tú no estás mirando, estás allá, estás mirando allá con, doblando cobijas y no sabes ni lo que te estoy diciendo Mira, vean, para que lo conozcas, mira, el helado de garambullo, ¿conoces los garambullos o no? Ah, sí, parita Bueno, este es helado de garambullo Ah, sí, está muy grande A ver, pruébala y me dice si está bueno o no está bueno A ver, dale vuelta, dale vuelta, ándale así, a ver Agárrala maciza porque se te zafa A ver, lámplele aquí Oye, está bueno Ahí Está bueno, verdad que está bueno Sí, muy sabroso es el helado de garambullo, mucha gente, mucha gente que no conoce los garambullos Bueno, porque nosotros estamos aquí en, aquí en San Luis de la Paz, Guanajuato, ¿verdad? Y aquí sí hay mucho garambullo, pero, pero por ahí hay gente de otros países que no conocen los garambullos Oye, parita, muchísimas gracias, como en Estados Unidos Es que hay países que no conocen los garambullos ¿Casa la mayoría? Muchísimas gracias Muy, muy, muy ricos esos garambullos Mucha gente sí los conoce, mucha gente, ¿no? Ese, ¿sabes cuánto es el valor de ese helado? ¿Cuánto vale vendiéndolo al mercado? 10 pesos 10 pesos cada garambullo A 10 pesos Oye, no te entendí muy bien, dijiste que ayer juegues a la Cruz Roja, ¿a qué? Con pan que íbamos a dar allá Oh, ¿les dan pan ahí en la Cruz Roja? ¿Ahí? ¿Y no te dieron o sí te dieron? No, no, no me dieron ¿Oh no? Me dijeron que a las 12 Y yo llegué como a la 1 Mmm Ya me dijeron no Ya mero llueve, Felipe Marca, hago hoy en la noche y mañana, pasado mañana Y se te va a volver a mojar otra vez tu cuarto, tu alfombra A ver el otro día como estaba bien mojado abajo Te digo, para que te tengas listo a A que la alfombra no la dejes abajo Tienes que tenerla a la alfombra arriba del nilo Ah, ¿arriba? Arriba, claro, arriba Abajo el nilo y arriba la alfombra para que no se te pase la humedad para arriba Ah, bueno Acabo de checar el clima Y ahora dice que ya no va a llover hoy ni mañana Entonces hasta el lunes Pero entonces yo pensaba que a ti te gustaba que no lloviera Porque se te moja el cuarto Pero tú dices que no le hace que se te moja el cuarto ¿Tú quieres que llueva? El agua es la El agua se ocupa para todo El agua es la de todo ¿Y si no hay agua? No hay nada No hay nada Aquí están, mira, aquí están Ahí los tienes a un lado, esos delgaditos de garambullo Primero los de garambullo Andale ese mero, en la mera puntita así Así merita Andale, ya ves, ahora sí te estás enseñando Primero se pone locote Ay Y luego ya después le vas poniendo de pedacitos Entre más, más Y ya cuando esté bien prendido le vas a poner más gruesos Búsquete más gruesos ahorita Ahora sí Le vas a echar pencas de maguey Pero no, bien acomodadita Si ya está bien alto Dale vuelta La punta de más delgadita Que guay mero Ahorita la lumbre se las echa Ya ves que ya va prendiendo ya Ahorita Felipe, ahora cada que te encuentro Ahora sí, cada que te encuentro de este No, está frío No, a ver, pruébale primero ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Está frío? A ver, está frío Bueno, espérate que se caliente otro poquito Ahora sí, pruébale bien A ver, pruébale Ahora sí, ¿ya está caliente? Ya está caliente Ah, bueno, ahora sí ¿Ya lo saco? Sí Estrena tu trastecito que te traje Ese es para que metas tu orégano Tu orégano Y ya nomás lo vas calentando Mira, ahora sí lo vas a estrenar Ahora sí, de este Ok Así mero, ponle Así mero, ponle Ajá Y ahí Y ahorita la huella la uses Para que cuezas una verde Si lo que quieres es cosar, no sé, ¿verdad? Pero ya, ahorita lo Lo tapas para que no le caigan moscas Ah, bueno A ver, vaciale Ya, vaciale Pero al pacito, que no se va a ir la rama Ah, que no se le vaya Ir la rama, ¿verdad? Sí Que no se le vaya la rama, con mucho cuidado Mucho cuidado, ¿verdad? A ver, vaciale Acabo si cabe Despacito, despacito No, hombre Mira, fíjate cuántas judas de rama le sobró Te había dicho un gramito Por taza Y ahí le echaste Pero un buen puño Oye, si estás bien loco Oye Debes de cuidarte porque Mucho orégano es dañoso Mira, apenas, apenas Cabe ahí mero ya Allá quedó A ver, ahora sí, enséñame la rama que sobró No, mira A ver, ladiale Mira, qué puñonón Mi No, no, no Es un Un puñonón muy grande de orégano Te había hecho un gramito por tacita Sí No, no, no El día cuando te cases va a llover Oye, estás tomándolo en la olla, oye Oye, Felipe, el día que te cases va a llover Dicen que cuando come uno en las ollas llueve el día cuando se casa uno Ah, dile Ahorita también te la traje para que no veas ir a pónsela Con tapaderas para que no le caigan moscas Cualquier hierbita, cualquier cosa que quieras allí Nada más que no te dan caliente porque si no se redite porque es plástico Tiene que estar tibio Dale vuelta, dale vuelta, es de rosca No, 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 ponte la llevas, te dije tápale Tápale Oye Se tira un parité No, pues es que lo llenaste bien Sácale poquito en tu vaso para que le tomes poquito Para que no se te tire Se tira un parité Por razón te encontré otra vez cociendo orégano Tú dices que estabas enfermito de tu estómago pero ya estás mejor, ¿verdad? Ya, te estás curando con el orégano Ok 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 Vamos ver Au No